...las informaciones de la zona norte en municipios en La Vega, dudan de que el padre Rogelio tenga un hijo. Iliana Rosario está con nosotros y nos presenta los detalles de esta información. Adelante, Iliana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Kim, muy buenas tardes también, Ana Rosina, y todos nuestros televidentes en este lunes. En torno a esta información, cuestionamos a personas cercanas a la fundación y a los entes de ayuda que dirige el padre Rogelio en La Vega, y estos niegan que esto sea posible, e incluso dicen que de ser afirmativa la información, igual continuarían apoyando al padre Rogelio en toda su labor popular. Nuestra compañera Deyanira López nos amplía detalles en directo. Adelante. Saludos, muchas gracias. Como un patrimonio han definido al padre Rogelio Cruz, tanto comunitarios como dirigentes de diversas organizaciones en localidades de La Vega, y con respecto a la información ofrecida por la Inspectoría Salesiana de que el padre Rogelio ha declarado a varios hijos en oficialías del Estado Civil y que incluso aparece supuestamente como padre biológico de uno de ellos, identificado como Carlos de Jesús Rogelio Cruz, expresan que el sacerdote en ocasiones ha preferido dar su apellido para que los niños puedan tener su documentación pertinente, al tiempo que dicen no creer que Rogelio haya procreado hijo alguno, y que en caso de que esto sea cierto, continuarán apoyándolo, pues no sería ni el primero ni el último sacerdote, y que vale más su trayectoria. Si aquí hablaran de que sacerdotes tienen hijos, yo creo que quedaría muy poco, y que me perdones el Señor Jesús. Yo no confirmo eso, que él tenga hijos, pero tampoco se puede ver como algo del otro mundo, porque eminentemente, tú, óyeme, si aquí se destapa esa caja de Pandora, yo creo que aquí muy pocos sacerdotes quedarían libres de pecado en ese sentido. Además, el Creador dijo que es importante la especie, pero obviamente entiendo que Rogelio ha llevado una vida muy sana, porque Rogelio no es un ciudadano, porque sea sacerdote, sino un ciudadano éstico, digno, moral, entregado a la población en cambio de nada. Y nosotros respaldamos el ciento por ciento la figura de Rogelio. Yo no creo eso, pero Rogelio es un padre muy serio, y yo creo en él. Yo no lo creo eso, que ahí tenga hijos, y en dado caso que tenga hijos, se sigue apoyando igualito, porque eso no es un delito, ahí tener un hijo. Un hijo lo puede tener cualquiera. Pero él es sacerdote. Sí, pero yo conozco sacerdotes que tienen hijos. Sabemos de que él ha llevado niños a hacerle sus documentos, pero declarando que son hijos de fulano y de fulana. Hay quienes apuntan que esto no es más que una estrategia para poder expulsarle de la Iglesia Católica. Y destacamos que este fin de semana, Rogelio inauguró junto a decenas de personas esta rancheta levantada en cana y con asientos de troncos de árboles, que ha señalado como un encuentro con el Cristo de los que no tienen iglesias, según él, para continuar colaborando con la gente, con los más necesitados. Y esto es lo que la población valora. Es todo de mi parte. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Deyanira López por estas informaciones. Cambiamos de tema y es que el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo en el día de hoy en Santiago solidarizándose con Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político y Ministro de Administración Pública por la muerte de su padre. Medina acudió al velatorio para dar las condolencias a Camejo y su familia por la partida del progenitor Ramón Ventura Minier, fallecido a los 91 años el pasado domingo. El mandatario llegó a las 9 y 40 de la mañana y permaneció por espacio de 12 minutos en la funeraria Blandino, donde son velados los restos. El mandatario se hizo acompañar del ministro administrativo de la Presidencia y de Trabajo, José Ramón Peralta y Monchi Fadul, respectivamente. El sepelo está previsto para las 3 de la tarde en el cementerio del Ingenio en esta ciudad de Santiago. Y con estas informaciones, retorno en la tarde de hoy con ustedes a los estudios. Bien, muchísimas gracias, Siliana. Buenas tardes y feliz semana.